¡Una pequeña aventura! ¡Solo míralo! ¡Creo que lo vas a lograr! ¡Creo que lo vas a lograr! ¡Ahora lo estás mostrando! ¡Wow! ¡95, 96, 97, 98, 99 y ¡boom! ¡Sí! ¡Dios, Bjorn! ¡Cien veces! ¡Es asombroso! ¡Eso no es nada! ¡Lo hice más de mil veces! ¡Solo que nadie estaba allí para verlo! ¿Puedo probar? ¡Estaré bien, creo! ¡Aquí tienes, Franny! ¡Uno, dos! ¡Ups! ¡Buen intento! No quise hacer eso. Buscaré mejor y trataré de encontrar tu pelota. ¡Está bien! ¡Tengo una extra! ¡Genial! ¡Déjame ver! ¡Lanzamos la segunda pelota y veamos en dónde termina! ¡La primera pelota debería estar en el mismo lugar! ¡Encuentra a tu hermana pelota! Esto es ciencia en el trabajo. Mamíferos, siéntanse libres de tomar notas. Los ojos en la pelota y... ¡Como les dije! ¡Ah! ¡Vengan, pelotas! ¡Vengan! ¡No hay forma de que las alcance! Sí, no las alcanzaremos así. Son muy pequeñas y nosotros muy grandes. Somos muy grandes, ¿no? Tengo una idea súper increíble. Cuando esta herramienta y mi genio se combinan, amigos míos, creo que encontrarán que el tamaño solo está en la mente, que científicamente se puede dejar atrás. ¡Listo! Les presento al super mega encogedor. Nos encogerá y así podremos traer las pelotas de vuelta. Solo hay una cosa que deben recordar. No importa lo que pase. Es importante que uno de nosotros se quede de su tamaño normal. Bucky, ¿qué fue eso otra vez? Tu voz se puso realmente chiquita. ¡Oigan, oigan! ¡No hay forma de que las alcance! Está bien. Solo tenemos que presionar este botón de arriba. ¡Oh! ¡Pareces un oso de peluche! Eso se sintió raro. Oye, ¿qué nos estabas diciendo? Decía que es importante que uno de nosotros se quede de su tamaño normal todo el tiempo. ¡Ah! ¡No es gran cosa! ¡Franny fría de su tamaño! ¡Oh! ¡Esta es la cosa más extraña que he sentido! Bien, Franny. Ahora, ¿quién nos regresará a nuestro tamaño normal? ¡Ese botón parece que estuviera en la luna! ¡Agarre las pelotas! Bueno, ¿qué será de nosotros ahora? Estamos muy pequeños para jugar con ellas. Creo que tengo un plan. Aquí está el super mega encogedor. Y aquí la palanca del regulador. Ahora, hay una pelota sobre el estante. Además, la gravedad existe. La pelota rodará y encenderá la máquina. Entonces creceremos. Pero, ¿cómo llegaremos al estante? Enviaremos a Franny. Ella no pesa mucho. Solo un poco más. ¡Un poco más! ¡Vamos! Bueno, ya estoy en el estante. Si tuviera una banda de goma, podría saltar y bajar la palanca. Amigo, Chiqui es enorme. Somos nosotros, Chiqui. ¡Mira abajo! Es como un dinosaurio. Chiquisaurus Rex. ¡No, espera! Rico. Chicos, creo que no nos reconoce. Bjorn, no te asustes. Es solo Chiqui. No nos lastimará. Solo come insectos y gusanos. Come cosas pequeñas. Como nosotros en este momento. Oye, Chiqui. Somos nosotros, tus amigos. Deberíamos correr. ¡Sarece un niño juego desde aquí arriba! ¡Bucky! Pienso que deberíamos separarnos. ¡Praten de que no los comen ustedes dos! ¡Franie los salvará! ¡Me siento tan heroica! ¡Ay, Dios! ¡Franie! 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 ¡Deprisa, por favor! ¡Oiga! ¿Quién apagó la luz? ¡Bien, Chiqui! ¡Pues bajarito! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Funcionó! ¡Soy un heroína, ¿verdad? Bueno, ¡crecen de nuevo! ¡Qué bueno ser lo suficientemente grande para no ser comido por error por un pájaro! ¡Ven, Franny, de tamaño divertido! ¡Buen trabajo! ¡Hurra! ¿Ahora puedo continuar con la pelota? ¿Por qué no vamos afuera y jugamos con el disco alrededor del lugar? ¡Bucky, atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Sí! ¡Me gusta este juego! ¡Sí! ¡Bjorn, ahí va! ¡Y, ups! ¡El árbol no está jugando! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Fue un accidente! ¡El árbol es muy, muy grande y todos somos tan chiquitos! ¡Tengo una idea súper asombrosa! ¡Sí! ¡Viaje a las estrellas! ¡Bjorn, despierta! ¡Es un desastre! ¡Vamos! ¡Bjorn, ¡hay una estrella! ¿Qué quieres decir, Bucky? ¿Dónde cayó? ¡Bjorn, vamos! ¡Te diré todo en el camino! ¿Recuerdas que me hablaste de las estrellas fugaces, no? Bueno, estaba en el bosque esta mañana, caminando, cuando de pronto ¡Bam! ¡Había una estrella! ¡Brillando! ¡Me acerqué mucho y no podía creerlo! ¡Ahí! ¡Aquí estamos! ¿Sabes qué hora es? ¡Mira eso! ¿No es increíble? ¡En verdad es una estrella! ¡Sabía que te gustaría! Ahora, solo tenemos que devolverla al espacio exterior. ¿Quién sabe? ¿Podría ser parte de una constelación? Pero, Bucky, el espacio es muy arriba. ¿Cómo vamos a regresar la estrella? ¡Ya! ¡Construiremos una nave espacial! Los cohetes son muy fáciles de hacer. A un lado, con permiso, abran paso al gran genio. Amigos, les presento el grandioso super mega cohete jetomático transporte espacial. ¡Se aceptan aplausos! ¿Los cohetes no se dirigen usualmente hacia arriba? ¿Oh? ¡Oh, claro! ¡Ahora sí! ¡Ese es el cohete! ¡Ahora solo tenemos que construirlo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Podemos hacerlo! No es nada científico. Oh, pero sí lo es. ¡Ja, ja, ja! Oigan, chicos, por casualidad han visto... ¡Oh, Franny! ¿Qué tal? ¿Te gusta nuestro cohete? ¡Hola, Franny! ¡Es enorme! ¿Dónde va la puerta? Ah, un momento. Deberíamos regresar la estrella antes del atardecer. Bueno, será mejor que nos demos prisa. Comienza la cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tres cuartos, cero y medio. ¡Ahora! Creo que debí ir al baño primero. ¿Lo hicimos? ¡Sí, de verdad lo hicimos! ¡Somos osonautas! ¡Guam, guam, 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 guam! ¡Es asombroso! Así se ve el espacio. Pensé que sería más alto. ¿Deberíamos devolver la estrella ahora? Dije la estrella, no Chiqui, amigo. Lo siento. Me equivoqué por un momento. ¡Esto es maravilloso! Luz de la estrella, brillo de la noche. Espero que tu luz sea un derroche. Ahora, regresemos a casa. Cuídate mucho, hermosa estrellita. Pide un deseo. ¡Sí! Este ha sido un día maravilloso. Este fue un día terrible. ¿Qué? ¡Frani! ¿Qué ocurre? Es que perdí un pendiente en algún lugar del bosque. Y no he podido encontrarlo. ¿Cómo era el pendiente? Te ayudaremos a encontrarlo. Igual a este. Brillante y en forma de estrella. ¡Oh, no! Creo que tu pendiente debe estar allá arriba. ¿Sí? ¿Dónde? En el cielo. Lo llevamos en nuestro cohete. Ahora hay una constelación llamada Pendiente. ¡Asombroso! El cielo estrellado es un buen lugar para que mi pendiente esté por siempre. Deberíamos llevar este otro al espacio. Mañana volaremos todos juntos y lo pondremos junto al otro. Será increíble. ¡Héroes del dragón! Hubo una vez, en un bosque muy, muy lejano, dos valientes guerreros que fueron a rescatar a una princesa. De las garras de un terrible dragón. Se llamaban Sir Voxalot, el valiente. Y Björndalv, el gran hechicero. Y esta es su historia. Aunque realmente no lo es. ¡Ajá! Son huellas frescas de dragón. ¡Qué bueno que soy valiente! La bella princesa se encontraba en lo profundo del bosque, atrapada en una torre fría y solitaria en la que el dragón vigilaba día y noche. ¡Oigan, caballeros! ¡Princesa, por aquí! Gritó la princesa con todas sus fuerzas y nuestros héroes supieron que debían actuar. ¡Construiré una torre de ataque! ¡Te escabulles y haces un hechizo de lluvia! ¡No! ¡Cabemos un hoyo para atrapar al dragón! ¡Y luego lo atraemos a él! ¡No hay tiempo para eso! ¡Debemos hacer algo ya! Estaban de acuerdo en actuar rápido. Bueno, esto y eso. Y eso. Debería quedar junto. ¡Hacemos una muy avanzada Super Maxi Catapulta! Mientras tanto, en algún lugar del bosque... Lluvia, 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 lluvia. ¡Deja la furia y que venga la lluvia! ¿Peras? ¡Vaya! ¡Esto no está bien! ¡Dragón desaparecido! ¡Ah, ¿qué sucedió? ¡Es un pez! ¿A dónde se fue mi espada? ¡Ups! ¡Oh, Sir Boxalot! ¡Lo siento mucho, amigo! Quizás es alérgico a la comida del mar. No lo era. ¡No lo era! ¡No lo era! La princesa no tenía idea de lo que sus salvadores pensaban que hacían. Sabio Björndal, transforma mágicamente este palo en una lanza. ¡Ajá! ¡Te escucho! ¡Bien! ¡Palo de casa, conviértete en lanza! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por todo mi honor de caballero! ¡Corre! Y el valiente caballero y el sabio hechicero se avergonzaron a sí mismos. ¡Corre! ¿De dónde salió este hoyo? Yo lo hice. Pero no es un hoyo. Es una trampa de dragones. ¡Genial! Ahora el dragón nos va a comer. Y luego, algo inesperado. Pero... Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿No nos vas a comer? Sabemos igual que cómo nos vemos. ¿Tan mal? Estoy tan feliz de que mi dragón lo salvara. ¿Princesa? Pensamos que eras tú la que necesitaba que la salvaran. Estabas gritando por ayuda, ¿cierto? Sí, necesito su ayuda. El pobre dragón pisó unas espinas. Y no puedo sacarlas. Sería un grandísimo honor ayudar a Su Majestad la Princesa. Sabio Björndolf, un poco de ayuda. Y luego celebraron en una gran fiesta. Y ese es el final de la historia. Sí. Juguemos a los caballeros. Yo seré Sir Voxalo del Valiente. Y yo seré el grande y sabio hechicero Björndolf. Excepto que mis trucos sí funcionarán. Bueno, entonces yo seré la princesa. Debería ser el dragón. Si soy el dragón, me comeré algunos caballeros. Bien. Entonces puedes ser la princesa en la torre. ¡Vamos! La aventura nos espera. Espero que haya bocadillos en esta aventura. Una expedición al norte. Esto es vida. ¡Qué buen día tenemos! El mejor. Hace tanto calor. Cielos. Un día asombroso, ¿no? Increíble. Vaya, tanto calor. ¡El día perfecto! ¡El mejor! ¿Ah? Muy caliente. Björnd, ¿qué tienes? Claro que hace calor. Es verano. Pero en el norte es frío. Y todo el año. Bueno y frío. Nieve y témpanos de hielo por todos lados. Así que oye, quizás deberías hacer un viaje al norte. ¡Asombrosa idea! ¡Una expedición al norte! Pero es un largo camino. Me tengo que preparar y eso. Bueno, te prepararemos aquí. Descuida. Soy un experto en todo. ¿Sabes Björnd? El norte se ha puesto más norte. Es más frío, sombrío y más peligroso. Necesitarás ropa cálida, buenos esquís, muchas provisiones y, no lo sé, crema para la nieve. El norte no juega, mi amigo. Estoy bien. Bucky, no estoy seguro de este viaje. Lo tengo cubierto, Björnd. No irás a ningún lado hasta que te entrene. Solo espera. Resiste. ¡Ya estoy contigo! ¡Hablen entre ustedes! ¡Ya casi! Espero que estés emocionado porque esto va a ser súper mega sorprendente. Todos, con gran placer, les presento ahora el único e inigualable simulador de expediciones al norte. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Vaya! No estoy tan seguro de todo esto, Bucky. Entonces, Björnd, ¿listo? ¡Vamos! Puede ocurrir en cualquier momento. El viento que se agita, la nieve cegadora, ese monstruo elemental. ¡Una tormenta de nieve! Siente la furia fría y congelada. ¡Volando hacia tu cara! Trata de mantener el equilibrio en esas frías y resbalosas grietas en el mar. ¡Témpanos del norte! Oye, ¿qué son estos, Bucky? No estoy seguro, pero el norte puede ser impredecible. Nunca se sabe qué te puede arrojar después. ¿Troncos colgantes del hielo? ¡Puede pasar! Y no olvides las incontables emocionantes, majestuosas, inmortales, montañas cubiertas de nieve del norte. Donde la gravedad, la física y geometría fallan en un camino emocionante que te aterrorizará. ¡Ahorrorizará! ¡Ayuda! Bucky, no estoy seguro de querer ir a esta expedición al norte. ¡Claro que sí! ¡Descuida! Gracias a mí, ahora sí estás preparado para esta expedición. Bueno, cielos. Supongo que me voy. ¡Increíble! ¡Buen viaje! ¡Tráenos algo de grasa! Entonces, adiós, supongo. Sí, envío una postal. ¿Podrías quedarte aquí, Bjorn? ¿Esa es una opción? Amigo, ¡claro! ¿Qué tiene que ofrecer el norte que no tengamos aquí? Témpanos, nieve, montañas, pingüinos, frío. Tenemos todo eso. De hecho, ¿por qué dejarías todo esto? Realmente nunca me quise ir. ¡Sí! ¡Bjorn se queda! Ahora tienes tu propio norte que puedes compartir con tus amigos. ¡Completo con tu propio pingüino! Bucky, no hay pingüinos en el norte. No hay pingüinos. Eso es una estafa. Si no hay pingüinos, entonces, ¿qué hay? Ciertamente, ningún excremento de pingüino. Bien, eso es un punto a favor. ¡El tamaño correcto! ¡Buen intento! ¡Casi! ¡Te lo dije! Esos troles son muy, muy reales. ¡Sí que lo son! Son tan grandes como montañas. Y terriblemente malos y feos. Oye, Franny, ¿por qué no comes cerezas? ¿No te gustan? ¡Las adoro! Pero no las alcanzo. Muy bien. ¿Sabes? Este árbol apenas le llegaría a las rodillas de un troll. Ustedes nunca cambian. Se preocupan por los troles o por cualquier cosa más que por mí. No seas tonta. Nos preocupamos por ti, Franny. Los troles ni siquiera existen. Pero tú eres completamente real. ¡Oh, Franny! Creo que sé qué podemos hacer para ayudarte. Oye, le construiremos algo a Franny. Una escalera elegante solo para ella y así alcanzarán las cerezas. ¡Un plan fantástico! Mi taller está fuera del alcance de los niños pequeños. Oye, ¿por qué no vas al columpio? ¡Ya regresamos! Bjorn, cierra las cortinas. ¡Esto será asombroso! Niños pequeños, no. ¡Siempre es lo mismo! Estoy cansada de ser pequeña. Hoy voy a volar Por el cielo y sobre el mar ¿Sabes quién te va a encantar? ¡Es Franny, tu amiga especial! ¡Soy yo! La escalera está bien, pero esta será fantástica. Bueno, está listo. Esa granda Tronic. Oye, ¿y Franny? Los troles se la comieron. Probablemente está recogiendo flores en algún lugar. O intentando alcanzar las cerezas. Vamos a buscarla. Un nuevo invento. El cargador más grande, ¿no? Me pregunto si me hará más grande. ¡Ay, ¿qué me pasó? ¿A dónde habrá podido ir Franny? Las chicas siempre dan muchos problemas. ¡Es un troll! ¡No es un troll! ¡No es un troll! ¡Soy Franny, chicos! ¡Franny, chicos! ¡Chicos! ¡Aquí arriba! Sé que están allí en algún lugar. Sé que están aquí. Esto es vergonzoso. ¡Vengan aquí! ¡Mira! ¡Es Franny! Allí están. Entonces, ¿usaste la Grandatronic sin preguntarnos primero? Solo quería ser más grande. Debieron avisarme. Bueno, así no te perderás. Eso es seguro. No te molestes, Franny. Estábamos pensando en una forma de ayudarte. ¡Quiero ser un troll! ¡No llores! ¡No llores! ¡Estás actuando como una niña! ¡No lo puedo evitar! ¡Quiero ser pequeña como antes! ¡No quiero ser grande! ¡No quiero ser tan grande como una ballena! ¡Franny! ¡Franny! Construimos algo, así que nunca más serás tan pequeña. Bucky, ya es hora. Démosle a Franny la gran sorpresa. ¡Ay, por favor! ¡No es la Grandatronic! No había escuchado eso. Pero esto es tuyo. Para llegar a las ramas altas. ¡El super escalador! ¿Hicieron una escalera para mí? ¿Una escalera? Esta no es una escalera ordinaria. Es un super escalador. Con un sistema de plataforma avanzado y un transporte dinámico de doble oso. Así que, Franny, puedes tomar todas las ricas cerezas que quieras ahora. ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Sí! ¡Súper escalador, Gena! Les digo, los troles son definitivamente reales. Ajá. Sí, claro. Supongo que esos troles pueden arrancar árboles desde las raíces también. Sí, claro. Niños tontos. ¡Los adoro! El mejor lugar del mundo. ¡Soy un genio! ¡Hola, Bjorn! ¡Esto será genial! ¡Es fantástico! ¡Excelente! Enchufa esto. ¡Perfecto! ¡Y listo! ¡Pocky, vamos a atrapar libélulas en el patio! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Este es mi teletransportador. ¡Pueden viarnos a cualquier lugar en el mundo! ¡Oh, grandioso! ¿A dónde te gustaría ir? ¡Afuera! ¡Al patio con las libélulas! ¿Qué quieres ver en ese viejo patio? ¿Qué tal si... si vamos al mejor lugar en la Tierra? ¡Ja, ja! ¡Adivina! Bueno, lo sabremos pronto. ¿Qué hacen hoy, chicos? Chicos, ¿en dónde están? Bjorn, ¿en dónde estamos? Estamos en el polo norte. Y esas son las luces norteñas. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El mejor lugar en donde he estado! ¡Ja, ja! Así que, ¿cuándo amanecerá? Quiero una buena y brillante vista de todo. El sol saldrá otra vez en... ¡Ocho meses! ¿Quieres decir que pasarán ocho meses sin la luz del sol? ¡Eso no es grandioso! ¡Probemos en otro lugar! Bien, llévanos a algún lugar muy soleado. ¡Oh! ¿Cómo dije? De esto estaba hablando. Es muy brillante. Y caliente. ¡Esto sí es asombroso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Quiero hacer esto el resto de mi vida! ¿Por qué los camellos cruzan el desierto? ¡Porque es asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso fue genial! ¡Vaya! Sí que hace calor, ¿no? Bjorn, ¿tendrás un poco de... agua? No, no hay agua aquí en el desierto. ¿No hay agua aquí? Eso no es asombroso. Bien, salgamos de aquí. Vamos a un lugar con mucha agua. Bueno, esto es mucha agua. ¿Qué es eso, Bjorn? Eso parece un tiburón. ¿Un tiburón? Los tiburones no son lo mío. Olvida el agua. Llévanos a algún lugar seco. ¡Ah! ¡Error! ¡Algún lugar sin volcanes! ¡Ah! ¡Bioan! ¿Qué es esto? ¡Un monstruo marino! ¡No! ¡Llévanos a otro lugar! ¡Dame eso! Solo llévanos a algún lugar. ¡Hazlo! ¡Vamos, Bjorn! ¡Algún lugar que nos guste! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 Este lugar no es para nada como nuestro hogar. Todo es tan común y ordinario allí. Pero, amigo, todo aquí es de lo más asombroso. Solo mira este fantástico patio. Chicos. ¿Ah? ¿En dónde han estado? Es Franny. ¿Qué está haciendo aquí? Esperando por ustedes. Ustedes se desvanecieron. ¿No habíamos planeado venir al patio de libélulas? Vaya, querida Franny, estoy tan feliz de verte. Bucky, mira, estamos en casa. Puedo ver eso. Pensé que habíamos encontrado el mejor lugar del mundo entero. Pero estamos en el mejor lugar en todo el mundo. ¿Aún no sabías que tu hogar es el mejor lugar? Vaya, esa es una grande. Espera. Esa es... ¡Mía! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ven, pequeña trajeza! ¡Debería usar mi máquina para transportarte hacia mis manos! ¡Sí! ¡Eso haré! El Dinosaurio de Chiqui ¡Vamos, vamos, vamos, Chusa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tu turno, amigo Bucky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Mal! ¡Para! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Terrible! ¡Fallé otra vez! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es el turno de Franny y Ranny a Nisi! ¡No! ¡Vuelve a la derecha! ¡Sí! ¡No! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Escucho los aplausos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy bien, Bjorn! ¡Sí! ¡Tu turno de lanzar de nuevo, Bucky! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Terrible! ¡Inaceptable! ¡Ah! ¿A dónde fue Bucky? ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ah! ¡Por todo el centro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Una roca que encontré! ¡Parece una gran pelota de bolos! ¡Del tamaño que la necesito! ¡Estoy cansado de no poder tirar esos tontos pines! ¡Bucky! ¡Eso no es una roca! ¡Es un huevo! ¡Es un grande y viejo huevo! ¡Me pregunto quién lo empollará! ¡Bueno, si nadie se sienta sobre él, entonces no va a abrirse! ¡Tienes que cuidar bien de un huevo! ¿Dices que hay que sentarse en él? ¡Tengo un cerebro excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Chiki! Solo siéntete aquí por un rato. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¡Cinco horas, más o menos! ¡No más! ¡Te ves muy bien arriba de ese huevo, Chiki! ¡Mantente así mientras hacemos un breve receso! ¡Está bien! ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Qué clima tan extremo hay! ¡Hay! ¡Hay! ¡Bucky! ¡Lo siento! ¡Yes! ¡Ya! ¡Bonito! ¡وh! Chiki, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¡Chiki dice que afuera hay un dinosaurio o algo así! ¡Un dinosaurio! ¡M tanto! Eso en verdad suena más como un Terodáctilo que un dinosaurio ¡no son lo mismo! ¡Estos son muchos efectos de sonido! ¡Sí! ¡Oigan, amigos! ¡Vengan a ver! ¡Secuestro a Chiki! ¡Este es el plan! ¡Vamos a atraparlo y a amarrarlo! ¡Es la operación rescate! ¡Rápido! ¿Y mi atrapamoscas? No. Deberíamos traer a Chiki de vuelta con comida. Con comida prehistórica apetitosa. Preferiblemente antes de que se lo coma. ¿Dónde está esa dinocosa? ¿Cómo se llama? Veamos. ¿Monstruo Peludo? ¡Muéstrate! Por favor, ven y disfruta de esta súper deliciosa merienda jurásica. ¡Todo es orgánico! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Es increíble! ¡Vaya! ¡Nuestra amiga ave está volando! ¡Björn! ¿Qué pasa? ¿Cómo Chiki está montando al come vallas? ¡No tengo idea! Pero lo que sí sé es que se convirtieron en amigos. Bueno, ¿creen que podríamos montarlo? ¡Wow! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Genial! ¡Estas aves son maravillosas! ¡Ah! ¡Es un pterodáctilo! ¿No es lo mismo? ¡Ah! ¡Hora de descender! ¿Vienen por él? ¡No! Parece que es el momento de que nuestro pterodáctilo vuele solo por un rato. ¡Tienes que volver y visitarnos de nuevo! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¡Bucky, nunca nos dijiste dónde encontraste ese huevo! ¡En el bosque! ¡Cerca de otros huevos realmente grandes! ¡Oh! ¡Vamos a sentarnos en ellos! ¡Podemos enfollar nuestras propias dinocosas! ¡No! ¡Ya te lo dije! ¡Son pterodáctilos! ¡Insomnio! ¡Oh! ¡Qué molesto! ¿Es una broma? ¡A nadie le importa tu juju! ¡Silencio, mundo! ¡Ya para! ¡Ignóralo! ¡Solo! ¡Ignóralo! ¡No! ¡Te tengo! ¡Shh! ¡Lo digo en serio! ¡No! ¡Björn! 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 ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Bucky! Oye, Bucky, ¿qué está pasando? ¡Oh! ¡Buen día, Björn! ¡No pude dormir porque tengo... de sueño! ¡Insomnio! Así le llaman. Toma una siesta. Vuelve esta tarde y hablamos de por qué no puedes dormir o de lo que sea. ¿Cómo se supone que voy a tomar una siesta si no puedo dormir? ¡Tienes razón! Bueno, solucionemos tu problema juntos y descifremos por qué tienes insomnio. Para comenzar, dime todo lo que hiciste ayer. ¿Ayer? Espera. Ah... En la mañana, hice una investigación de alta tecnología muy importante. Trabajé un poco en la granja. Trabajé muy duro con mi cerebro. Como casi todos los días. Es muy agotador. Luego, después del almuerzo, un poco más de trabajo en la granja. Y algo de yoga. Luego, después de algunos experimentos avanzados sobre gravedad, inventé una nueva forma de usar una silla. ¡Oh! Y finalmente pensé en dos palabras que riman con naranja, pero no tenía con qué escribirlas, así que lo olvidé. ¡Oh! Sí. Ah, ¿entonces estuviste todo el día jugando héroe de la granja? Podría decirse que sí. Bueno, yo iba a hacer más, pero simplemente no lo hice. Bueno, yo sé de una cura para el insomnio, pero la dejé justo debajo de este montón de leña. ¿Puedes ayudarme a encontrarla? ¡Eso es fácil! No veo nada por aquí. Quizás esté debajo de este montón. O de este otro. ¡Sigue buscando! Lo estás haciendo muy bien, Bucky. Oye, ¿qué pasó? ¿En dónde está tu cura? No está aquí. Bueno, eso es raro. ¿Estabas seguro de que estaba allí? ¿Y si está perdido en aquel césped grande y alto? Correcto, pero ¿en dónde está la podadora? Esperaba otro tipo de podadora, pero creo que esta funcionará. Todavía no hay señales de cura. Sigue buscando. Debe estar en algún lado. ¡Nada! 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 Bueno, ¿bueno qué? Ahora que recuerdo, esa cura del insomnio pudo haberse caído de mi bolsillo mientras estaba plantando árboles. ¿Quieres revisar? ¡Claro! ¿Está debajo de ese tronco? O por el cerco, quizás. ¡Sigue buscando! Si busco mis ojos, explotarán. Sí, está debajo del tronco. O en el cerco. Allí. ¡Oye! Definitivamente lo tenía en el jardín con las flores, quizás. O estaba en las hojas. O en el muelle, que no está construido aún. ¿Y revisaste en el jardín Zen? ¿O debajo de mis platos sucios? ¡Wow! ¿En dónde? ¡Oh, en dónde podrá estar! Mientras revisas el techo, ¿puedes instalar el molinillo? Bien, gracias. Entonces, ¿está allá arriba? No puedo creer que todavía no hayamos encontrado tu medicina para el insomnio después de tanto tiempo. ¡Está mega extra perdida! ¡Vaya! Estoy tan cansado. Y tengo tanto sueño. Dormiré un poco y buscaré la cura para el insomnio nuevamente en la mañana. Sí. ¿Por qué te preocupas por eso? Un día duro de trabajo es la mejor cura para el insomnio en la noche. Tiene sentido. Oh, espero encontrar esa cura para el desueño cuando despierta. ¿Cómo curar un árbol? Soy un oso polar de paseo. ¡Bucky! ¡Bucky, oye! ¿Estás ahí? Vamos al río, ¿cierto? ¿Esos cables han estado siempre ahí? ¿Dónde estás? ¡Vamos, Bucky! Lo siento, Bjorn. No puedo ir hoy. ¿Dónde estás? ¿Qué crees que haces? ¡Detente en este momento! ¡Lo digo en serio! ¡Bucky! ¡Bucky! ¡Auch! ¡Duele, duele! ¿Por qué gritas? ¡Hiciste que me lastimara! ¿Dices que te lastimaste? ¿Qué pasa con el árbol? ¿Qué? ¿El árbol de manzanas? ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Solo es un árbol, ¿cierto? Un árbol también tiene vida propia. También siente dolor, ¿sabes? ¿Por qué lo torturas? ¿Yo? ¿Torturarlo? ¡No! ¡No lo torturo! ¡Estoy conectando la internet! ¿Te imaginas el mundo entero en la punta de los dedos? ¡Absolutamente toda la información del mundo! ¡Y es mía para buscarla! ¿Estás lastimando a un árbol por la internet? ¿Qué pasa si el árbol muere? Oye, es solo un árbol, Björn. Tenemos un bosque lleno de ellos, ¿ves? ¿Cuál es tu problema? Solo mira. Cuando esté conectado, voy a mostrarte el mundo entero. Podrás ver cómo es el bosque desde el espacio. No quiero ver a un árbol sufriendo de esta manera. Ni siquiera desde el espacio. Lo has lastimado. Y ahora se siente mal. Björn, eres un oso extraño. Solo estoy intentando acercarte al progreso. Y veo que lo único que te preocupa son los tontos árboles. No estoy interesado en el tipo de progreso que lastime a los árboles. Puedes hacerlo sin mí. ¿Por qué Björn se molestó? Hice este bosque mucho más asombroso. Por mucho. Está funcionando. ¡Soy un genio! Deberían llamarme ingenioso. Hogar, dulce hogar. ¡Vaya! Björn, mi querido Björn. ¿Qué está haciendo? Pobre. Hola, Björn. ¿Estás bien? ¿Sigues enojado conmigo? No estoy enfadado, Bucky. Solo... Pero... Estoy preocupado por este pobre árbol de manzanas. Le he dado mucha agua. Pero aún no se ve bien. ¿Y por qué no buscas la manera correcta de repararlo? Eres un experto en ramas, hojas, tierra y esas cosas. Björn, te ayudaré como pueda. Solo dime qué hacer. Soy bueno en casi todo. Escucha, no entiendes. El árbol tiene vida propia. No se trata de solo repararlo. Tenemos que ayudarlo para que se cure. Pero no sé qué hacer. Bueno, tenemos que curar un árbol, pero no sabemos cómo. Cuando quieres aprender algo, solo tienes que preguntar. ¿Y sabes dónde puedes encontrar la respuesta a cualquier pregunta? ¡Espera! ¡Oh, sí! ¡En internet! Listo. Sencillo, ¿no? ¡Eureka! ¡Escalera! ¡Sí! Quitamos esto de aquí. ¡Y cinta! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapa! ¡Hecho! ¡Oh, sí! ¡Aquí viene! ¡Se ve bien! ¡Está bien! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Se ve mucho mejor ahora, ¿cierto? ¡Sanará muy pronto! ¡Qué alivio! ¿Lo ves ahora, Björn? ¿Ves todas las cosas que podríamos hacer con internet? ¿Ahora lo ves? ¡Qué tan maravilloso es el poder del progreso científico en nuestra vida! ¡Tienes razón! Pero desde ahora, ¿podemos progresar sin causarle daño a los seres vivientes a nuestro alrededor? Como árboles, flores, huelechos, no dañemos la naturaleza. Nunca. Punto. O no tendremos nada bueno para ver desde el espacio. Por cierto, te ves muy bien desde el espacio. Comida tradicional. El chef maestro trabajando en su receta ancestral. Es un mapa nutritivo a Delicialandia. Oh, ¿ya está aquí? ¿Qué tal? Ven adentro. ¡Oye! Llegué muy temprano, Björn. Para nada, Bucky. Está casi listo. ¿Qué preparaste? Bueno. ¿Pastel? Bueno, no es un pastel, no. ¿Entonces qué? ¿Tarta? No es una tarta. Espera y verás. Entonces, ¿son pastelillos? No son pastelillos. Es helado. ¡Te equivocas! ¿Pero entonces qué? ¿De verdad vamos a comer algo? Contempla. Huele delicioso, ¿cierto? Es la receta ancestral del norte. ¿Qué es esta cosa? ¿Sopa? Sí. El oso sabio nos enseñó a comer mucha comida nutritiva antes de que comience el invierno. Y esta sopa tiene muchas cosas deliciosas. Hongos, zanahorias, repollo. ¡Ya! ¡Basta! Dijiste que no sería un almuerzo aburrido. ¡Prometiste un banquete! Esto es un banquete de donde vengo. Lo llamamos estofado del gran Puba. Abrí una lata de hongos deliciosos para prepararla. Muchas gracias, Bjorn. Pero no me gusta mucho la sopa. Así que prefiero quedarme con mis... Deliciosos bocadillos. No tengo tanta hambre. Si no tienes hambre, ¿por qué sigues comiendo esos bocadillos entonces? Son malos para ti. Recuerda que cuando acabe el verano no habrá nada como esta sopa. Yo duermo todo el invierno. Así que el verano nunca termina para mí. Y estos bocadillos no pueden ser malos. Son grandiosos. Y no necesito cocinarlos. Pero como nosotros... ¿Lo hacíamos en el norte? En el norte esto, en el norte aquello. Son muy anticuados en el norte. Con sus sopas de hongos y hierbas o lo que sea. Pero esta comida moderna se hace en una fábrica. Con máquinas y tecnología. Bueno, si no te gusta la comida que preparo... La próxima vez puedes cocinar tú. ¡Vamos, Bjorn! ¡No te enojes! Oye, escucha. Voy a prepararte algo delicioso. ¡Tanto que estallarán tus papilas gustativas! ¡Hora de ser genio! ¡Inventaré una receta totalmente nueva! ¡Será súper deliciosa! ¡Contempla! No, no es tan bueno. ¿Qué más debería usar? ¡Ah! ¡Ositos de gomita! ¡Bien! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! También me encantan las salchichas. ¡Y la crema! ¡El chocolate! ¡Las hamburguesas! ¡Espera! ¡Hamburguesa de salchichas! ¡Pan de jengibre! ¡Galletas! ¡Sí! Ahora, mucha mayonesa por arriba. ¡Helado! ¡Y pastelillos! ¡Es tan hermoso! ¡Y súper delicioso! ¡Eso es lo que yo llamo un verdadero banquete! Será mejor que llame a Bjorn antes de que se derrite el helado. Bjorn, esto te va a encantar. Prepárate. ¡Vas a quedar asombrado! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonita escultura, Bucky! ¡No es una escultura! ¡Es un platillo súper delicioso que inventé! Seguro que sí. Es más alto de lo que siempre comes. Tenía que ser muy grande para atrapar el sabor. ¡Basta de hablar! ¡Es hora de abordar el tren del sabor! ¿Comerse eso? ¿Es en serio? Confía en mí. Vas a querer repetir una y otra vez. Es asqueroso. ¿Qué? ¿Asqueroso? ¡Imposible! Terrible, ¿cierto? No te ves muy bien, Bucky. ¿Seguro que estás bien? Estoy bien. Nunca comí algo tan delicioso y nutritivo a la vez. ¡Bucky! ¡Avalancha de comida chatarra! ¡Corre, Bucky! ¡No! ¡Mi hermosa receta! Se ha perdido para siempre. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué? Y justo ahora que tengo tanta hambre. Está bien, Bucky. Limpiaremos este desastre. Y cuando terminemos, podremos reconstruir tu platillo. Tu moderno y tecnológico platillo horrible y asqueroso. Oye, ¿sabes algo, Bjorn? Mejor vamos a tu casa. Todavía te queda algo de esa sopa, ¿no? Mi casa es tu casa. ¡Té! Trata de no comerte la cacerola. Sí. Estofado del gran Puba. Deberían llamarlo platillo sin fondo para Bucky. Literalmente te queda muy bien este nombre. ¿Puedo comer más? Por favor. El espíritu hambriento. Esto es ciento por ciento verdadero. Era una oscura y tormentosa noche. Estaba en mi casa solo. Trabajando en un nuevo artefacto. Que nunca funcionó. Pero olvida eso. Ahí estaba. Haciendo cosas de genios. Y luego... ¿Y luego? Le di una mordida y dejé el pastel. Estaba delicioso, por cierto. Claro, pero cuando miré... ¿Qué? 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 ¿No estaba? ¡Ya no estaba! Todo el pastel. Solo le di una mordida. Y luego... Bueno, así empezó. Desde entonces, cada vez que volteo... ¡Blam! Mi comida desaparece. Una vez, estaba viendo un documental sobre osos superinteligentes. Y... ¿Lo puedes creer? ¡Bam! Completamente vacío. Y ha pasado otras veces también. Cuando medito... O haciendo ejercicios. Digo en esencia... Algo huele muy mal aquí. Y está empezando a suceder todo el tiempo. ¡Oh! Es aterrador. Si toda mi comida sigue desapareciendo... ¿Qué se supone que haga? Quizás podría quedarme contigo hasta que esto pare. Escucha, Bucky. Tenemos una extraña leyenda en el norte de donde vengo. Dicen que en la cueva de cada oso hay un espíritu. Y si el oso hace algo para molestarlo... Vendrá enojado... Y empezará a hacer todo tipo de trucos malos. Silencio. Deja tus inventadas historias de fantasmas. La ciencia guía la vida de este oso. Mira. Disculpa. Volví. Hablo de fórmulas, teoremas y pruebas. Elegantes ecuaciones de matemáticas. Apoyados por experimentos de laboratorios tecnológicos avanzados y complejos. ¡Verdadera ciencia científica! Con ella he probado que, sin lugar a dudas, los tontos espíritus no existen. Pero tu comida sigue desapareciendo, ¿no? Ah, está bien. Si hay un espíritu en mi casa, ¿por qué se lleva mi comida? Nunca la había tomado antes. No estoy seguro. Creo que está enfadado. ¿Enfadado? ¿Con qué? Solo mira el lugar que él llama hogar. Espacioso, cálido, con estilo... ¡Brillante! ¡Fon shui! ¿Sabes, Pocky? Es verdad que tienes un maravilloso hogar. Pero eso... Un terrible desastre. Estaría muy enojado si tuviera que vivir aquí. Si vieras por dónde caminas, no tendrías razón para estar enojado. Y no es un desastre normal. Es un desastre de genio creativo. Es como el interior de mi cerebro. ¡Mi cerebro es un desastre! Quizás deberíamos ordenar de todos modos. ¿Sabes? Te puedo ayudar. ¡Aquí vamos! ¡Cuidado, amigo! ¡Somos buenos en esto! ¡Mira! ¡Es el señor Botones! ¡Vaya! ¡Lo perdí hace cuatro meses! ¿Qué es esta cosa? Pensé que debía estar preparado en caso de que vinieran extraterrestres y habría querido grabarlo. Así que instale cámaras de vigilancia por toda la casa. ¿Y los extraterrestres vinieron? Todavía no. Seguro se equivocaron de dirección. Los GPS extraterrestres tienen horrores. ¿Y las cámaras todavía están grabando? ¡Por supuesto! ¡Oh, Bjorn, eres un genio! Ahora, gracias a la tecnología moderna y mi asombroso cerebro de primera clase, tenemos un video del espíritu de la casa. ¡Se puede decir que soy un verdadero genio del ingenio! ¡Ahí! ¡Chiqui! ¡Esa traviesa! ¿Pero qué pasó? ¿En dónde está el espíritu? ¡Adelantar! ¡Chiqui, de nuevo! ¡Sólo espera que ponga mis manos en esa pequeña ladrona amarilla! ¡Esa era mi miel! ¡Vamos! ¡Adelantar! ¡Chiqui, de nuevo! ¿Cómo bromeas? Es escurridiza cara de pico. Bueno, allí ya está. Era chiquito del tiempo. Y estabas hablando de espíritus. Pero tu casa está mucho más ordenada y limpia que antes, Bucky. Si aquí viviera un espíritu, estaría mucho más feliz. Bien por mí. Me gusta así. Hay espacio para patinar adentro. ¡Wow! Siempre escondo una galleta bajo el sofá. ¿A dónde se fue? Tenía crema en el medio. La necesito. Realmente la necesito. ¡Regrésame mi galleta! ¡Oye! ¡Regresa! El héroe de la cosecha. Bien, esto es de mucha importancia. Algunas monedas por aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Ahora haré enloquecer al mundo cuando plante... ¡Fresas! ¡Oh, sí! Soy magnífico. ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! Sí. Bucky, ¿estás ahí? ¡Vamos! ¡El día está hermoso aquí afuera! ¡Ya voy! Estoy tan ocupado. ¿Dónde has estado? Ya tengo tres días sin verte. Tenemos muchas cosas por hacer. ¡Lo sabes! Esa es la razón por la que no tengo tiempo. Amigo, tengo más trabajo del que pueda soportar. Nunca se acaba y mi espalda duele un poco. Tengo calabazas que necesitan un clic. Todas mis fresas deben desmalezarse. ¡Oh, entra! Y así te enseño mi asombrosa granja. Héroe de la cosecha, nivel 26. Mira y aprende. Herramientas. ¡Bala! ¡Remolachas! ¡Sí! ¡Voy ganando! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Cosecha! ¡Cosecha! ¿Acaso no es extraordinario? Pero no es... Bueno, nada de eso es real. Es mucho mejor que la vida real. Cuando llegas al nivel 5, obtienes la armadura de granjero. Y con eso, no importa cuánto quieran acorralarte. Es difícil tener estas responsabilidades. No tengo tiempo para tonterías. ¡Nicol y Flor me llama! ¡Nivel 27! ¡Allá voy! ¿Desmalezamiento de fresas? A las calabazas no hay que darles clic. Se supone que deberían recogerse. Pocky solía saberlo. Oigan, un momento. ¡Ajá! ¡Tengo un plan! ¿Dices que es el juego de último momento? ¡Ajá! Se estrenó hoy. Es lo que llaman un juego de realidad virtual. ¿Eso qué significa? Significa que el juego se ve y se siente como si estuvieras dentro de él. Sentirás que todo el juego es súper real. Es tan virtual que de verdad puedes comer las fresas. Amigo, tengo que probarlo. ¿Por qué no lo estoy jugando? Vamos, ¿cuándo podré jugarlo? Esta espera es muy larga. Ponte esto. Gafas de realidad virtual. Y conectores de dedos. ¡Oh, sí! Es una locura. ¿Este es el mundo del juego? ¡Claro que sí! Ya puedes voltearte. ¡Oh! Es que no puedo creer que esto sea un videojuego. Los gráficos son asombrosos. Déjame jugar. ¿Cómo funciona? ¿Dónde están los controles? Olvídate de los controles. Ya tienes las gafas para la pantalla. Los controles están integrados y se llaman tus manos. Te diriges hacia un objeto y solo deberás interactuar con él. Igual que en el mundo real. Las cestas virtuales están por allá. Tiene un sabor muy real. ¡Delicioso! ¡Este juego es fantástico! Muy bien, hagamos esto. ¡Vamos! Veamos si este juego puede ir a mi ritmo. ¡Sí! ¡Sí! Eso fue divertido, ¿no? Y tú querías quedarte en casa sentado todo el día haciendo clic. Bueno, ¿quién sabía que tenías este juego tan increíble? Aunque me gustaría que mi dolor de espalda fuese virtual. Tal vez, si continúas saliendo a jugar mi juego, te hagas un experto y luego deje de doler. ¡Muchas gracias, Bjorn! ¡Espléndido! No olvides guardar el juego. No quiero perder mi progreso. Iré adentro a tener un tiempo de... de calidad en modo de espera. El lenguaje de jugadores es una siesta. Una siesta de verdad. En mi cama de verdad.